En 1983 ganó los concursos Miss Valladolid y Miss Castilla y en 1984, el concurso de belleza de Miss España. Un año después se haría con el título de Miss Europa. Inicia entonces su carrera como modelo, que le lleva a desfilar por las pasarelas de París y Nueva York. Noticia del periódico del día en el que Juncal ganó Miss Europa en 1986 se produce su primera incursión en el mundo de la interpretación al intervenir en la serie de televisión española. Segunda enseñanza, de Pedro Masó, posteriormente se integraría en el reparto de series como El Super o La Casa de los Líos, 1997 a 1999. Junto a Arturo Fernández, fue este último precisamente, quien le brinda la oportunidad de debutar en el teatro con la obra Desconcierto. También ha intervenido en la película Bomba de relojería, 1998, de Ramón Grau. Como presentadora de televisión su trayectoria ha estado vinculada profesionalmente al productor, José Luis Moreno, junto a quien se inicia en esta faceta en 1994 con el programa Entre Amigos que al año siguiente, pasó a llamarse Noche Espectacular Entre Amigos en Canal Sur 1. Pero es en el periodo 2000-2004 cuando adquiere mayor popularidad al hacerse cargo del programa musical en directo los sábados de TVE Noche de Fiesta, producido y dirigido por Moreno, y al que se incorporaría también en las tareas de presentación otra ex Miss España. María José Suárez, se casó con el empresario de origen sueco, Frédéric Anders ALM, en la iglesia de San Francisco de Palma de Mallorca. Pero se acabaron divorciando dos años después. El matrimonio tuvo un hijo en 2004. Derek ALM Rivero, en 2005 participó como concursante en el programa de baile Mira quien baila en la primera de sus ediciones. En el año 2006 Juncal Rivero y Frédrica ALM se divorciaron. En cuanto a su experiencia teatral, entre agosto de 2005 y febrero de 2007 Hectare has protagonizado junto a Arturo Fernández y Eva Serrano la Comedia Teatral de Santiago Moncada Desconcierto. Tres años después, en 2010, interviene en el montaje de Brujas, de Santiago Moncada, con dirección de Manuel Galeana. En 2011 participó en la serie de Telecinco La que se abacina, en el capítulo número 58 de la quinta temporada de la serie 5x04, estrenándose el capítulo el día 22 de mayo y titulado Un anillo, una reconciliación y un engendro mecánico en el que participó junto al actor de la serie Pablo, que apela. Juncal Rivero encarna a una adinerada femme fatal que se encapricha de amador y trata de seducirle, mientras él, Kuki, trabaja como chofer a su servicio. En 2014 hace una reaparición en la serie de Telecinco La que se avecina como señora de Carseller, casada con el señor Carseller, Santiago Meléndez. En este episodio amador, Pablo que apela, y Maite, Eva y Santa, hacen de sus sirvientes domésticos. ¡Gracias! ¡Gracias!